Bueno amigos, hoy os voy a enseñar a como eliminar videos de nuestro canal de YouTube Abrimos No está cargando, vamos a YouTube Entramos Voy a mi canal Bueno, acá te vienes en... Acá mira, de acá te vienes a administrador de videos Bueno, pones un cheque a los que quieras que borrar Mira, voy a borrar este Desactivo de HDM5 Esto Acciones Y acá está Eliminar Sí, confirmo que eliminar Vieron que fue así Gracias, eso es todo No 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 No